Vamos a ir con Mónica Rincón al comando de Gabriel Boyd. Mónica. Sí, bueno, quiero contarles que de inmediato se produjeron Daniel Macarena gritos dentro del comando. Estamos con Gonzalo Urán. Cuéntanos lo que pasó, porque escuchamos los gritos. ¿Cuál fue el ambiente? ¿Qué es lo que ocurre adentro? Bueno, primero reiterar que hemos acompañado este proceso con mucha calma, con mucha tranquilidad y queremos esperar un consolidado de los resultados que sea ya definitivo. No obstante, efectivamente, con un 29% de las mesas escrutadas, tenemos una diferencia muy significativa a favor de Gabriel Boric y, por supuesto, creemos que esto marca una tendencia... Alcalde, cuéntanos algo de la interna. Escuchamos que había gritos, que había celebración. ¿Qué fue lo que pasó? No, lo que pasa es que efectivamente, cuando se anuncia un resultado con prácticamente 30% de las mesas escrutadas, todos entendemos que eso es una tendencia muy importante. No obstante, reiterar que vamos a esperar que se consolide este resultado para dar una información oficial, pero evidentemente estamos muy contentos, estamos optimistas. Hubo un momento de mucha algarabía por un 30% del conteo de votos que da cuenta de una consolidación importante. Incluso, probablemente ustedes se dieron cuenta que del 13% al 29% ya se incrementó la diferencia. De manera que... ¿Ya reconoce el triunfo de Gabriel Boric el senador Chau? Nosotros creemos que efectivamente, con un 30% de los votos de las mesas escrutadas, efectivamente es una diferencia que consolida un resultado, pero queremos tomarlo con mucha responsabilidad y estamos muy contentos de que esto vaya consolidándose para que el pueblo de Chile sepa que vamos a resguardar nuestra democracia para ejecutar cambios. Perfecto. Vamos a hacer un paso entonces a Roberto Cox que se encuentra en el lugar del escenario donde va a ser el discurso de Gabriel Boric. Roberto, ¿estás tú allá? Tenemos a Roberto Cox en otro sector del comando de Gabriel Boric, justamente ahí al borde del escenario. Veíamos la imagen aérea del escenario preparado para esta noche, para el discurso, para ese discurso que tenía preparado, como decíamos, probablemente, si es que el resultado es el que se está dando ahora y finalmente se confirma. Roberto, ¿ahora sí nos estás escuchando? Sí. Hola, Maca, ¿cómo estás? Nosotros estamos en la Alameda con Santa Rosa. En este lugar ya está instalado el escenario donde en algunos minutos más podría subirse el candidato Gabriel Boric. Acá las alternativas que baraja el comando de Gabriel Boric son si Gabriel Boric gana, se va a subir sí o sí. Si pierde, se barajan varias opciones, pero no nos han querido decir cuáles son las variables de el por qué Boric se podría subir o no en el caso de perder. Hasta el momento las tendencias son positivas para el candidato a prueba de dignidad y acá la gente lo sabe. Si bien están pidiendo a gritos que pongan la transmisión oficial en la pantalla para ir enterándose de los resultados, acá cada uno pueden ver en pantalla que están muy conectados en sus celulares viendo el minuto a minuto del conteo de votos. Este escenario está mirando hacia Plaza Italia y yo diría que ahora hay alrededor de 2.000 personas a esta hora, pero ya cuando haya una tendencia clara, creemos que este lugar va a estar completamente repleto, Maca. Sí, te iba a preguntar si hubo alguna reacción, porque si bien tú nos cuentas que no están siguiendo ninguna transmisión para saber oficialmente cuál es este cómputo, si se entrega a nivel nacional y en todos los medios de comunicación, cualquiera que esté escuchando radio o que esté viendo televisión en el teléfono, se pudo enterar que casi con un 30% de los votos contabilizados, Gabriel Boric está teniendo una ventaja que sus propios contendores dicen es a esta altura irremontable. Al menos así lo ha dicho el diputado electo del mismo partido republicano, partido José Antonio Castro Gonzalo de la Carrera, allá reconociendo que las matemáticas dijo no mienten. ¿Cuál fue la reacción ahí en la gente o no se enteraron? Estaba tranquilidad, yo creo que todavía hay cautela, de vez en cuando empiezan a cantar, se siente, se siente Boric, presidente, lo empiezan a cantar, después están muy, muy pendientes de los celulares, piden a gritos que pasen la transmisión oficial por la pantalla, pero todavía hay cautela, todavía no se desatan los festejos acá en la Alameda con Santa Rosa frente al escenario, da la impresión que en un par de cómputos más, si la tendencia se confirma tal como viene, acá ya se podrían desatar los festejos.